¡Toma el santo! ¡Toma el santo! ¡Toma el santo! A medida de la área 660 ¡Toma el santo! ¡Toma el santo! ...este numerito, 44-44-54 Sí, este es el bufete del puente de fecha Antes, bufete del puente de fecha Ah, no te olvides, el número, 44-44-54 ¡Bastón por el gimnasio de Concepción del Uruguay! ¡Al defil y atlético tucumán! ¡Marina! ¡Bastón! 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 ¡Marina! 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 ¡Y blessing! ¡Sos sos! ¡Muchas visites! ¡Porte de un idioma está! ¡Nos he selling! ¡Nos he selling! ¡No he selling! ¡Pofe de todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venen la camiseta Marucho! ¡Vale! ¡Vamos y x 2! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!